Un nuevo vídeo Lora 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 Ese que es un tag de los curiosos medio de y de mi hermana y luego el cuerpo no tengo ni idea pero todo por eso con la cabeza y algunos con la pata aquí son tutoriales de como proteger tu casa y tus cofres como proteger a tu casa y tus cofres y con la pata y con la pata y y con la pata y con la pata con la pata y 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 con la pata con la pata y 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 con la pata esto es pedo esto es pedo esto es pedo esto está totalmente giro es un bloque hay muy no es un bloque como hace va tengo los tejidos como ves primero vamos a hacer tu casa los aldeanos aquí tienen una casa lo ves un cole también si no saben como es un cole aquí lo tienen eso es lo que parezco eso es lo que parezco lo que parezco es un cole aquí 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 ahí aquí 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 ahí aquí en defense voy a hacer uno de los altos muy loco luego el suco Adiós. 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 Perfecto. Adiós. Se puede quedar ahí voltejendo. Cállate. Cállate. ¿Quién va volando? El Golden Mix. Andaba volando por un momento. No. No. No somos suertes. O sea. Un día. Junto con. Un día de nieve. Es. ¿Qué? Es un iglú. 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 no es una casa muy buena y 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 son bromas de mi hermana fuiste tú fuiste tú fuiste tú fuiste tú te vi y 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 más y 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